Bueno, en realidad la programación que tenemos para el domingo es una programación especialmente para las pacientes que tienen cáncer de mama, que han tenido un diagnóstico en algún momento o que tienen algún familiar con cáncer de mama. El mes de octubre en realidad es el mes mundial en el que se recuerda la prevención del cáncer de mama y bueno, se hacen muchas marchas, se hacen programas mundialmente. Nosotros ya el año pasado comenzamos con esta actividad que la verdad que fue una muy, muy linda experiencia y bueno, en este año que fue un poco particular el mes de octubre se complicaba, por eso lo estamos haciendo ahora pero es en el mismo marco de la prevención mundial sobre el cáncer de mama. ¿En qué consiste? Es un taller que se hace desde las nueve y media de la mañana hasta las doce y media en un salón que tiene el sanatorio, donde van a haber charlas sobre nutrición, cáncer, especialmente hacia el cáncer de mama pero bueno, aplicable a cualquier cáncer, sobre cómo la familia tiene que apoyar y cómo ayudar y acompañar en el tema de los tratamientos que deban realizar, también sobre estilo de vida y cáncer, sobre cómo puede hacerse la prevención, cómo puede hacerse, digamos, en una persona que tiene un diagnóstico también como para que tenga mejor calidad de vida y para evitar la residiva, el acompañamiento psicológico también. Nosotros trabajamos acá en forma multidisciplinaria con los pacientes de cáncer de mama, tratamos de abordarlo desde todas las áreas y entonces todas las áreas que están involucradas tendrían una charlita también en cuanto a diagnóstico por imágenes, cuándo es necesario hacer las radiografías, cuáles son las imágenes que se ven y que preocupan y demás. Y bueno, también un momento de compartir con el grupo alguna experiencia y cosa que pueda servir de apoyo y sobre todo saber que no hay que tenerle temor a esta patología, sino si toca en algún momento el diagnóstico de este tipo, saber que hay terapéuticas y hay tratamientos que pueden hacer realmente que la calidad de vida sea excelente y por supuesto los resultados también muy buenos. Claro. Digo, el tratamiento de por sí, depende, bueno, de la edad, ayuda mucho, pero tener ese grupo de contención, saber que uno no está solo, también me parece que es una parte fundamental, ¿no? Totalmente, totalmente. En esto realmente el apoyo grupal y justamente el apoyo de todo el entorno, ¿no es cierto? De la familia, de los amigos, de los profesionales involucrados, de otros pacientes que pasen por esta misma situación, es fundamental, realmente notamos la diferencia en el paciente que está acompañado y contenido, con el que, bueno, lucha un poco más solo con esta patología. Según algunos números, doctora Magali, dicen que hay más de 5.000 muertes por año en la Argentina por esta enfermedad, el cáncer de mama. Sí, realmente hoy se considera que una de cada ocho mujeres que llegara a los 80 años tendría el diagnóstico de cáncer de mama. Es el cáncer más frecuente en la mujer y realmente lo estamos viendo también en personas cada vez más jóvenes, ¿no? Justamente el tema de los... que es multifactorial la causa que lleva al cáncer de mama. Hace que, bueno, todo lo que estamos viviendo en cuanto a los cambios, en cuanto a las radiaciones, el estrés, la alimentación, los factores hormonales y demás, un montón de cosas que ayudan a que, digamos, se pierdan ese freno las células antes en personas cada vez más jóvenes. Sí, o sea que los controles anuales son fundamental, ¿no?, para detectar a tiempo. Totalmente, totalmente. Y es una de las cosas que nosotros justamente con estas campañas queremos apuntar y queremos señalar es que no es una patología a la cual hay que tenerle miedo o hay que tal vez hacer la negación muchas veces de que pueda existir. El diagnóstico precoz y el diagnóstico temprano es lo que hace la diferencia realmente, ¿no? Cuando uno puede diagnosticar a veces unas calcificaciones o un nodulito muy pequeño, justamente recién estuvimos en el Ateneo que tratamos los casos semanales y hoy tuvimos una paciente con un tumor de 0,2 centímetros, 2 milímetros, ¿no?, y otra en la que, bueno, había un carcinoma in situ y otra que había hecho una negación porque la hermana tuvo cáncer de mama y justamente no se quiso hacer los controles por el miedo a que le aparezca, tenía un tumor de 10 centímetros, cosa que realmente hoy no deberíamos verlo, ¿no?, pero vemos la diferencia muchas veces en el paciente que tiene la conciencia de hacerse el control periódico y en aquel que aunque a veces note que tiene algo que tal vez no lo considera totalmente normal no quiera consultar por el temor al diagnóstico, ¿no? Y eso, el tratamiento es totalmente diferente en un caso o en el otro. Bueno, y esta actividad entonces del domingo 8, Juntas por la Vida, ¿esto es gratuito? ¿Están invitados los que quieran tener información también sobre esto o solo personas y familiares afectados? No, 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 todo el que quiera concurrir está, es en la sala Javenis del sanatorio que es cercano al comedor, pero de todos modos pueden acercarse a partir de las 9 de la mañana vamos a estar ahí por el hall de entrada del sanatorio y acercarse hacia el palón y participar de las charlas que les resulte, digamos, interesante, a pesar de que van a ser una tras la otra, pero justamente se van a hacer también tipo talleres como para que cada uno pueda tal vez participar del tema que más le interesa, ¿no es cierto? Así que está abierto a cualquiera y si hay alguien que tenga algún familiar que le parezca que necesita apoyo independientemente del tiempo que haya pasado del diagnóstico y demás, también el hecho de encontrarse con otras personas que puedan estar pasando o hayan pasado por situaciones similares ayuda mucho, ¿no es cierto?, porque justamente se trata de dar palabras de ánimo y de esperanza y saber de que, bueno, siempre hay opciones de tratamientos y de, sobre todas las cosas, calidad de vida para estos pacientes. Así que, bueno, están todos invitados para identificarse, sería bueno traer una prenda blanca en la parte superior, entonces, bueno, como que el grupo queda más identificado ya que, bueno, vamos a participar también de una parte musical ahí en conjunto con alguna suelta de globos y demás como para, bueno, sentirnos todos comprometidos con esta patología.